Juan de Castellanos te abre un espacio para hablar de nuestra sociedad, Colombia, la mascota de la vecindad, el recibo de la luz, la herencia del abuelo, los impuestos, el bullying, el acceso a la educación, la salud pública, los cobros adicionales, los escenarios extras, los derechos de petición, hablemos de derecho, informa, opina y analiza los temas de interés jurídico de nuestra sociedad. Hablemos de derecho por Juan de Castellanos, emisora de interés público de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Muy buenos días a toda la audiencia de la emisora Juan de Castellanos, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos de Derecho. Esta es una producción radial que forma parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Como todos los jueves a las 11 de la mañana estamos iniciando un nuevo capítulo y la temática del día de hoy es muy interesante, violencia de género. Hoy nos acompaña la profesora Diana Monroy, ella es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales, es docente en el área penal y también en el consultorio jurídico y centro de conciliación de la Juan, ella es asesora del área penal y además es coordinadora del eje de violencia de género de Cádiz, que es la clínica de apoyo a la discapacidad y la inclusión social. También nos acompaña Karen Dayana Torres, quien es abogada en formación de noveno semestre, y también nos acompaña Juan Carlos Molina Bermúdez, abogado en formación de noveno semestre. Bienvenidas y bienvenidos, recuerden que desde ya ustedes nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, en Boyacá, en el dial 105.4 FM y en todo el mundo a través del portal web jdc.edu.co, línea inclinada, emisora. En Hablemos de Derecho, Casos y Cosas Les recordamos a toda nuestra audiencia que ustedes pueden generar todas sus preguntas, sus inquietudes a través de nuestras redes sociales. Recuerden que ustedes nos encuentran en las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como arroba emisora jdc. Teniendo en cuenta la importancia de desarrollar temas de interés social dentro de este espacio, el consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, por medio de la Clínica de Apoyo a la Discapacidad y la Inclusión Social Cádiz, Eje Violencia de Género, ha traído como tema la violencia de género, preguntas realizadas por nuestros oyentes y que serán contestadas por nuestros abogados en formación. La primera duda que surge es definir qué es la violencia de género. Muchísimas gracias por la invitación. ¿En qué consiste la violencia de género? La violencia de género consiste en cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de las relaciones de poder basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. Son un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, emocionales y mentales que surgen para las víctimas, por la gravedad y magnitud con las que éstas se presentan y por qué se pueden prevenir. También la situación de conflicto se torna en un factor de riesgo para la aparición o mantenimiento de conductas que generan violencia intrafamiliar o violencia de pareja. Cabe resaltar que la palabra género se entiende como un estructurador social que determina la construcción de los roles, valoraciones, estereotipos, imaginarios que están asociados a lo masculino y a lo femenino y las relaciones de poder que de esto se desprenden y se exacerban con otras formas de desigualdad. Estas construcciones sociales difieren entre sociedades, culturas y se transforman en el tiempo. Parten de expectativas colectivas de género que se modifican dependiendo de las condiciones de clase, el periodo del curso de vida y el lugar que ocupen los sujetos en el ordenamiento socioracial. También estas discriminaciones por razones de género permean las estructuras sociales, culturales, económicas y políticas y tienen impactos individuales, comunitarios y colectivos. Quiere decir lo anterior, que este tipo de violencias se incrementan en algunos contextos o situaciones particulares, por ejemplo, en el caso de niñas y mujeres indígenas o en personas con discapacidad. Abordar integralmente las violencias de género es importante en la medida que permite prevenirlas, atenderlas y garantizar el acceso a la justicia para que de esta manera se pueda avanzar en la transformación de las relaciones inequitativas de poder por razones de género y hacer real la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas, la atención integral y oportuna desde los enfoques de derechos, género y diferencial. Karen, de acuerdo con lo anterior, ¿cuáles son los derechos de las víctimas de las violencias de género? Los derechos de las víctimas de violencia de género son principalmente 10. Primero, recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad. Segundo, recibir orientación, asesoría jurídica y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde el momento en el que el hecho constitutivo de violencia se pone en conocimiento de la autoridad. Tercero, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus derechos y con los mecanismos y procedimientos. Cuarto, dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de los mismos dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Quinto, recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Sexto, ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes, los de cualquier otra persona que esté bajo su guardia o custodia. Séptimo, acceder a los mecanismos de protección y atención para ellas, para sus hijos e hijas. Octavo, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición frente a los hechos constitutivos de violencia. Noveno, la estabilización de su situación conforme a los términos previstos en la ley. Y décimo y último, el derecho a decidir voluntariamente si quieren ser confrontadas con su agresor en cualquiera de los espacios de atención o en los procedimientos administrativos, judiciales o de cualquier otro tipo. Karen, recuérdale a nuestros oyentes qué pueden hacer si están sufriendo algún tipo de violencia. Para las personas que están sufriendo algún tipo de violencia, existe la Ruta de Atención Integral para Víctimas de Violencia de Género. Se entiende como un conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la correspondiente protección a las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos. Comprende las actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias y a la coordinación de las intervenciones interseccionales. Considerando que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de violencia de género presentada y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los territorios, la Ruta Interseccional se constituye localmente, involucrando a todas las entidades correspondientes en materia de salud, protección y justicia, y tomando en cuenta los análisis de la situación y de determinantes sociales de la salud en cada territorio. Con la implementación y desarrollo de la Ley 1257 del 2008, se orienta a dónde se debe dirigir la víctima de violencia sexual y los derechos que conlleva su atención. Igualmente, y ante la visibilización que ha tenido en la última década los ataques con agentes químicos como una modalidad de violencia de género, el Ministerio lideró el Decreto 1033 del 2004, que incluye la Ruta de Atención Interseccional para víctimas de ataques con agentes químicos y desarrolló también el Protocolo de Atención de Urgencias a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos. Queridos oyentes, próximamente estaremos anunciando la fecha de lanzamiento de nuestro espacio en el consultorio jurídico y centro de conciliación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, denominado Martes para Marte, que trabajará todo lo relacionado con la violencia de género para que así todos los oyentes que consideren que requieren de una consulta jurídica y de apoyo interdisciplinar con psicólogos y trabajadores sociales nos acompañan. En Hablemos de Derecho, los tips jurídicos. Hablemos de Derecho La Corte Suprema de Justicia, a través de un reciente concepto de extradición, explicó que a partir de la Ley 1761 de 2015, el feminicidio se convirtió en un delito autónomo ubicado dentro del título de los delitos contra la vida y la integridad personal de la legislación penal. Es así como la Sala Penal recordó que su jurisprudencia ha señalado que esta conducta penal se presenta cuando la muerte de la mujer es consecuencia de la violencia en su contra, por lo cual se debe determinar informando que dicho requisito no se limita a que el delito sea punible por la ley de la nación requerida, sino que además debe verificarse que la conducta punible que sustenta la reclamación por las autoridades extranjeras esté expresamente prevista en el convenio o en uno posterior. Profe Diana, ¿qué significa la palabra punible? Equivale a delito. Esa es la equivalencia de la punibilidad. El delito y el delito genera una pena, que es la punibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre homicidio y feminicidio? Básicamente el homicidio se encuentra definido en el código penal como el que matare a otro. El feminicidio es darle muerte a una mujer por su condición simple de ser mujer. En Hablemos de Derecho, la familia Boyacá. La señora Clara Boyacá vive con su esposo desde hace 12 años. Con él tiene tres hijos, de 2, 6 y 12 años de edad. Por no tener la comida lista, cuando el esposo llegó, él le propina varias cachetadas y le dice muchas groserías. Ella se encuentra confundida y no sabe qué hacer. Decide acudir al consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con la inquietud de preguntar si esa situación, es decir, una cachetada, constituye algún delito. Buenas tardes, doña Clara Boyacá. Mi nombre es Juan Carlos Molina Bermúdez. Soy abogado en formación, adscrito al consultorio jurídico de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes, mi hijo. Siento un poco de vergüenza por lo que le voy a contar. Pero es que anoche llegó mi esposo de trabajar y pues yo no tenía lista la comida. Y como tenemos tres hijos, y pues eso me demanda mucho tiempo porque yo no trabajo, y mi esposo se molestó mucho conmigo y me dio una cachetada en frente de mis hijos. Y no sé si eso es un delito. Doña Clara, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y por esto es deber del Estado su protección. Por eso la norma penal colombiana establece que la violencia física o psicológica ejercida sobre las personas que hacen parte del núcleo familiar se denomina como el delito de violencia intrafamiliar contenida en el artículo 229 del Código Penal, el cual establece que el que maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado, con pena mayor, en prisión de cuatro a ocho años. Muy preocupada doña Clara por lo que el abogado en formación de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos le dice, ella le pregunta lo siguiente. Entonces doctor, ¿qué puedo hacer? Doña Clara, usted es víctima de un caso de violencia intrafamiliar y por eso podrá informarlo y recibir la asesoría y acompañamiento en la comisaría de familia del municipio donde ocurrieron los hechos, o puede acudir a un centro médico u hospital de su municipio, donde se le prestará la asistencia médica de urgencia que sea necesaria y se informará a la Fiscalía para que se investigue el delito. En caso de ser posible, podrá acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación para presentar denuncia. Es una acción penal en la cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente un comportamiento que constituye delito por los hechos ocurridos. Para este tipo de delitos, la Fiscalía cuenta con Centros de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar, los cuales se conocen como CABIF, en los cuales recibirá asesoría y tratamiento psicológico, social, jurídico y médico legal. En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación, puede dirigirse al cuadrante de policía de su barrio o CAIPA cercano, quienes la orientarán sobre los pasos a seguir. Para garantizar la integridad y vida de las personas, la víctima del maltrato, el defensor de familia o quien actúe en nombre de aquella, podrá solicitar una medida de protección ante la misma comisaría de familia. En caso de no haber comisario de familia, la solicitud se podrá hacer ante el juez civil o provisco municipal del lugar de residencia del solicitante o donde ocurrió la agresión. Entonces, en resumen, doctor, ¿a dónde puedo acudir para que conozcan mi caso? Doña Clara, ¿puede acudir a la Casa de la Justicia, la Comisaría de Familia, Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional? Gracias por colaborarme, doctor. Me siento muy apenada, pero no permitiré que esto vuelva a pasar por mi bien y el de mis hijitos. Entonces, Doña Clara entendió que la violencia transfamiliar es un delito que no se da solamente por un golpe, sino también hace referencia a las malas palabras y, en general, a los malos tratos. Entonces, acudirá a las autoridades correspondientes para dar a conocer su caso y no ser objeto de más agresiones por parte de su pareja. Recuerden que ustedes pueden volver a escuchar este capítulo acerca de violencia de género. Lo pueden comentar, le pueden dar me gusta, lo pueden descargar gratuitamente y de manera legal a través de la plataforma soundcloud.com. Ustedes nos encuentran como Juan de Castellanos y les recomendamos escuchar Hablemos de Derecho. Hablemos de Derecho